¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! He convocado a esta conferencia para denunciar ante el pueblo orillano y al mundo entero. Está en proceso un golpe de Estado. Aunque quiero decirles, ya sabía emancipadamente, se prepararon a la derecha. Con el apoyo internacional para un golpe de Estado. ¡Van iremos a los ciudadanos de opción! Evo está siendo fraudulento, Evo no está actuando bien, Evo nos está obligando a salir a las calles. La responsabilidad de Evo es esto, lo que está pasando acá. ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo! ¡Fuego, carajo!